Recordando la figura de Santa Rosa, cuyo patronazgo llevamos en todo el departamento y también en la parroquia que nos lleva con el mismo nombre. Esta figura de esta mujer, que como decíamos esta mañana, que distante es el modelo de mujer de Santa Rosa, que hoy la sociedad nos propone en la figura de la mujer como un modelo, un ideal, para nuestras jóvenes, para nuestra vida de la Argentina y del mundo. La figura de Santa Rosa que ha traspasado toda frontera, todo límite, toda clase social, porque convoca en todos lados, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, Santa Rosa es recordada como la gran mujer que fue grande en lo pequeño. Desde niña, él ya supo cuál era el tesoro de su vida. Y la palabra de Dios, esta parábola de este capítulo del Evangelio de Mateo, estas parábolas de los reinos, del reino de Dios, ¿a qué se parece? Dice Jesús que el reino de Dios se parece a un tesoro, es a lo que nosotros somos capaces de prestarle mayor atención. Y Santa Rosa es figura de, justamente, una mujer que le puso toda su atención a Dios, porque es en Dios donde nosotros encontramos el sentido de nuestra vida. Es en Dios donde nosotros encontramos la esperanza para nuestra vida. Y es en Dios donde nosotros podemos soñar un futuro cada día mejor. Y es en Dios donde nosotros encontramos la verdadera felicidad. Santa Rosa no ambicionó, hermanos, grandes lugares de fama, grandes modelos de cosas materiales, sino que ambicionó esa verdadera felicidad, ese estar junto a Dios. Y esto hoy, hermanos, nosotros lo tenemos que saber que en Dios también nos va a suceder lo mismo si somos disponibles como Santa Rosa. Nuestra realidad de nuestra Argentina, de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, nosotros la tenemos que renovar desde Dios. Por eso, hermanos, hoy congregados en torno a la figura de Santa Rosa, tenemos que siempre tomar conciencia que la religión, nuestra relación con Dios, no es de evento, no es de vez en cuando. Si bien nosotros, una vez al año, nos reunimos en torno a la figura de cada patrono, en las distintas comunidades, pero nuestra relación con Dios es cotidiana, porque Santa Rosa nos ha dejado ese modelo, porque Cristo nos ha enseñado que está siempre junto a Dios. Y si nosotros queremos que Dios nos dé respuesta a nuestra vida de todos los días, nosotros tenemos que estar cerca de Dios, tenemos que, más que cerca, dejarle que Dios esté en nuestro corazón, en nuestra interioridad. Y desde allí, transformar los distintos aspectos de nuestra sociedad. Tenemos que dejar las confrontaciones, las peleas, a veces, sin sentidos, porque si no, como muchas cosas, vamos viendo que se nos lleva el viento. Como muchas cosas, por nuestras peleas, así como decía el Martín Fierro, ¿no? Como decía el Martín Fierro, que los hermanos sean unidos porque es la ley primera. Si entre ellos se pelean, los devoran, los de afuera. ¿Quieren que nos sigan devorando los de afuera? Nos sigamos peleando, hermano. Entonces, tenemos que entender que tenemos que buscar un bien común. Y ese bien común tiene que estar sólidamente fundado en el amor a Dios. Porque, como cristianos y como devotos de Santa Rosa, estamos comprometidos con ese amor de Dios. Y no hay otra arma más potente que ese amor de Dios y que nos deja Santa Rosa como ejemplo de vida. Por lo tanto, hermanos, que busquemos siempre ese tesoro en nuestra vida. No ambicionemos otras cosas. No nos dejemos tentar por otras ambiciones. Porque son totalmente pasajeros. Busquemos ese amor de Dios y encontraremos la verdadera felicidad. Esa verdadera felicidad que Rosa hoy está gozando ya junto a Dios. Y que él ya también quiere que nosotros seamos parte de esa felicidad que solo Dios es el que nos causa cuando da en nuestro corazón nuestra paz verdadera, nuestra paz interior. Estamos viviendo esta jornada de mucha felicidad junto a nuestra patrón acá en Santa Rosa, en todo el departamento, acá en la localidad de Las Cañas. Y también muy contento porque junto a eso nosotros una vez más, como todos los años que vivimos estas fiestas patronales, hemos podido inaugurar una obra más como ser el nuevo asfalto de acá de Las Cañas y también una nueva iluminación que hicimos y más de 800 metros de cañería de ampliación de red de agua potable. O sea, son tres obras que hemos dejado para la localidad de Las Cañas y es un orgullo para nosotros poderlo hacer conjuntamente con las fiestas patronales, que es una fiesta religiosa, una fiesta de mucha fe, de amor, que la vivimos junto a todos los santarroseños y que la vivimos también junto a todos los amigos peregrinos que nos visitan de esta localidad y también de localidades vecinas. Así que muy, muy contento.